El jornalismo masculino es una enfermedad relativamente infrecuente y el tratamiento que tenemos disponible en la mayoría de los escenarios es el reemplazo con testosterona. Vamos a hablar en este nuevo video en mi canal de YouTube sobre las guías de la sociedad de endocrinología para el reemplazo de testosterona en pacientes con hipogonadismo masculino. Les recuerdo el nombre mío es Alejandro Román, yo soy endocrinólogo y trabajo actualmente en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y soy profesor en la Universidad de Antioquia. Los invito a suscribirse a mi canal y si este video te gusta y te fue útil también darle like y compartirlo en tus diferentes redes sociales y con tus colegas a los que les pueda ser importante este material. Estas guías fueron publicadas recientemente en el año 2021 alrededor de octubre del año pasado, son las guías de la sociedad de endocrinología europeas para el reemplazo de testosterona en pacientes con hipogonadismo masculino y ellos hacen un apartado inicial hablando de la etiología del hipogonadismo primario, pero básicamente yo los dividí en dos casos, que sean primario o secundario. Primario nos referimos a una alteración en la gónada como tal, secundario es una alteración en el hipotálamo o en la hipófisis y ambas pueden ser congénitas o adquiridas. Entre las causas primarias, es decir, una falla testicular que sean congénitas, tenemos el síndrome de Kinoferter, el criptorquidismo que no se ha corregido, el síndrome de regresión testicular, el síndrome de insensibilidad androgénica parcial o mutaciones en el receptor de la HSG o de la hormona luteinizante y estos casos también de hiperplasia adrenal congénita. Y en los casos de primaria adquirida van a ser los casos de gonadectomía bilateral, bueno, aquellos pacientes que han tenido un trauma testicular importante, torsión bilateral de los testículos, que han tenido inflamación del testículo, quimioterapia, radioterapia o asociado a edad y a comorbilidades, el uso de tabaco, de alcohol o enfermedades sistémicas como una causa de falla gonadal primaria. Entre las causas secundarias congénitas tenemos el síndrome de Kalman, el hipogonadismo congénito con normo osmia y tenemos también otras enfermedades como el síndrome de Varder-Piedel, el Prader-Willi, la eficiencia y la resistencia de leutina y otras alteraciones importantes como causas de alteraciones congénitas, pero que van a alterar ese hipotálamo y la hipófisis. Entre las causas de hipogonadismo masculino secundario adquirida tenemos los tumores hipofisiarios, que es una causa muy frecuente en la práctica clínica endocrinológica, el prolactinoma, cualquier evento que sea traumático, cirugía, radiación, la sarcoidosis, histiocitosis, la sobrecarga de hierro en cualquiera de sus causas, como por ejemplo la hemocromatosis, que puede ser una combinación de un trastorno primario por infiltración testicular como infiltración del hipotálamo. Y tenemos un gran conjunto que son los fármacos que van a producir hipogonadismo de origen central, como son los opioides, los narcóticos, los esteroides, el síndrome de privación androgénica, antipsicóticos, el uso exagerado de cannabis, esteroides anabólicos y los estrógenos. Y tenemos también trastornos funcionales o el paciente que está enfermo por otra causa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del hipogonadismo? Básicamente vamos a tener en cuenta las diferentes manifestaciones clínicas clásicas que ya conocemos nosotros como endocrinólogos, como la pérdida del vello facial, la disminución en la feita, la pérdida del vello axilar, la pérdida del vello púbico, el ablandamiento de los testículos, la pérdida de la fuerza muscular, anemia, osteoporosis, la disminución en la fatiga o en la habitabilidad en conjunto con una bioquímica. Esta bioquímica básicamente va a ser una testosterona, el punto de corte que ellos nos ponen lo vamos a ver más adelante, es menor de 8 nanomoles que equivale más o menos a menos de 235 nanogramos por decilitro de testosterona y ya en la combinación con la LH vamos a definir si es un trastorno primario o secundario. Ellos citan en este artículo, no ponen como un valor como tal, pero referencia está en una revisión que es deficiencia de testosterona, una revisión y comparación de las guías actuales y miren acá que se define en algunas de las guías signos y síntomas de deficiencia de testosterona con una testosterona baja, que es lo que recomiendan en estas guías. Ellos plantean para esta guía que la deficiencia de testosterona se defina como menos de 8 nanomoles por litro, que no es una unidad que utilicemos de rutina en América Latina, nosotros posiblemente utilicemos esta unidad que es menos de 231 nanogramos por decilitro. En esta otra guía nos plantean un valor de 300, pero miren que la mayoría en términos generales es un valor menor de 300 o para este caso menor de 231. En aquellos pacientes que tengan entre 231, 150, 350, posiblemente sea mejor tener una testosterona libre en conjunto con los síntomas para poder definir si el paciente sí tiene un hipogonadismo claro. Y lo otro que nos mencionan ellos es muy importante, es que el tratamiento con testosterona en pacientes sin hipogonadismo no se recomienda, no tenemos evidencia de que poner testosterona en pacientes sanos tenga algún beneficio importante. eso todavía lo desconocemos. Y una cosa muy controversial es el desempeño analítico de las hormonas. Entonces es muy importante esta parte porque nos menciona que una testosterona total, la globulina transportada a las hormonas sexuales, tenemos la testosterona libre y derivaciones por distintas fórmulas. Lo más importante es que la mayoría de laboratorios usan un ensayo y nos mencionan acá que el desempeño en general es aceptable comparado con otras hormonas y que el desempeño de la espectrometría de masa, que es lo que hemos pensado siempre, como se debería medir la testosterona, es superior en aquellos niveles de testosterona femenina, es decir, en rangos muy, muy bajos de testosterona. Pero en el rango normal de los pacientes hombres, el desempeño de la mayoría de inmunoensayos va a ser superior en ese rango de masculino. Entonces nosotros tendríamos que utilizar una tecnología avanzada como espectrometría de masa para poder conocer el valor real y acercarnos al valor de testosterona. El valor de testosterona puede ser real con los inmunoensayos que utilizamos y no es el estándar de oro como suponíamos, que el inmunoensayo puede ser muy útil para estas mediciones hormonales. Y la parte más controversial es cuándo medir testosterona libre. Testosterona libre es esta hormona libre que nosotros tenemos. Normalmente la testosterona está unida a proteínas plasmáticas como albúmina y la globulina transportadora de hormonas sexuales, pero tenemos muchas variables fisiológicas y patológicas que pueden influenciar en esta unión. Básicamente la dieta, el índice de masa corporal, la concentración de insulina, hormonas tiroideas y la data. Pero mencionan acá que la testosterona libre puede ser útil en estas situaciones para diferenciar hipogonadismo leve de hipogonadismo. Es decir, un paciente que tenga obesidad, que tenga una alteración común hipotiroidismo importante y que tenga algunos síntomas de hipogonadismo y que su testosterona esté en ese límite entre 250-350, posiblemente ahí sea más útil medir una T4 libre. Pero si tenemos una testosterona en una persona con fatiga, con cansancio, con anemia, es una testosterona en 700 gramos por decilitro. Esa persona la causa de sus síntomas no es una alteración en la testosterona. Entonces no siempre tenemos que medir testosterona libre. Y la testosterona libre tenemos básicamente cuatro métodos de medición. El primero es ultracentrifugación, el segundo equilibrio de diálisis, el tercero es filtración en gel. Y la mayoría de estos tres métodos no están disponibles en práctica clínica rutinaria, por ende casi siempre utilizamos testosterona calculada. Y para la testosterona calculada tenemos varias fórmulas. Asumiendo que la albúmina y la glodina transportadora de hormonas sexuales tienen características constantes, que no es cierto. Esa hay alta variabilidad en la medición de estas hormonas. Es una fórmula que es la más validada, que es la que utilizamos casi siempre en práctica clínica, que es la fórmula de vermeuble. Pero tenemos varias mediciones o varias variaciones en cómo medimos la glodina transportadora sexual que va a tener un impacto en el resultado de la testosterona libre. Entonces básicamente tenemos en términos generales siete métodos para medir testosterona y seis métodos para medir la glodina transportadora de hormonas sexual. Entonces tenemos una mirada combinación de factores que nos pueden alterar la medición de la testosterona libre. Pues por ende siempre debemos repetir esa testosterona en horas de la mañana, entre 7 y 9 de la mañana. Y en aquellos casos donde el valor sea borderline en el límite inferior en pacientes con hipogonadismo, ahí sí considerar una visión de testosterona libre, pero saber que posiblemente los pacientes alterados van a ser en aquellos que tengan obesidad, que tengan alteraciones tiroideas, que tengan resistencia a la insulina. Esos son los casos como más difíciles para nosotros en la práctica clínica desde el punto de vista laboratorio. Pero lo que nos concluye en esta guía es que en la mayoría de los escenarios con testosterona total nos va a ir bien. Y la testosterona libre, como mencionan acá, solven aquellos valores que sean muy limítrofes. Con respecto a la terapia de testosterona, en el mundo tenemos distintas opciones para tratar estos pacientes. En algunos países, como en Estados Unidos o en Reino Unido, hay disponibilidad de tabletas orales de testosterona, aerosoles, inyecciones intramusculares. Pero para nuestro medio lo que más tenemos básicamente son estas tres presentaciones. Tenemos testovirón, es enantato de testosterona, que es básicamente administración mensual. Tenemos un decanoato de testosterona que va a ser para administración trimestral y tenemos androgel, que es para administración diaria. Estas son las tres terapias disponibles más de rutina en este lado del mundo. Con respecto a los beneficios que tiene la testosterona para los pacientes con hipogonadismo, pues básicamente va a reversar los síntomas de hipogonadismo que ya mencionamos. Va a mejorar el desarrollo sexual, va a mejorar la alivio y el deseo sexual, va a mejorar el ánimo, el bienestar, la masa muscular, va a restaurar esas características típicamente masculinas, manteniendo la fuerza de la densidad mineral ósea. Y es muy interesante que nos apoya mucho para la producción y normalización. Los glóbulos rojos en aquellos pacientes con anemia nos va a normalizar la hemoglobina. Pero no es una terapia que sea inocua, es una terapia que tiene sus riesgos. Puede tener acné, cefalea, irritabilidad. En cefalea tenemos varios casos clínicos de pacientes que nos llegan por otra causa, que están usando testosterona. Con la cefalea básicamente lo que encontramos es un hematocrito muy elevado. Puede haber un incremento en la irritabilidad, agresividad, cambios de ánimo, puede haber ganancia de peso. En algunos casos se han reportado erecciones dolorosas, un incremento en el hematocrito. Lo que tenemos que vigilar más frecuentemente, incluso alopecia. Y una de las cosas más controversiales en los últimos años es si la testosterona incrementa riesgo cardiovascular. Esto es dado porque los andrógenos nos incrementan el hematocrito, la agregación plaquetaria nos va a cortar el QT. Pero es claro que el hipogonadismo sin reemplazo también disminuye la expectativa de vida. Un RCT, pacientes mayores de 65 años sin hipogonadismo, que fue suspendido por un incremento en el riesgo cardiovascular, pero estos pacientes tenían muchas comorbilidades y el target de testosterona era mucho mayor del usual. En cambio, otros estudios clínicos nos reportan una disminución o una alteración en el riesgo cardiovascular, un incremento en el riesgo cardiovascular. Y desde el punto de vista clínico, lo más importante para nosotros serían los T-trials que fueron financiados por el Instituto Nacional de Salud. En este en particular, en una población de 790 pacientes mayores de 75 años, con una testosterona menor de 275 gramos por decilitro, se comparó testosterona en gel versus placebo y los eventos cardiovasculares que se presentaron fueron 14 eventos cardiovasculares, la mitad en placebo y la mitad en el grupo de intervención. Sin embargo, este estudio no tenía el poder para evaluar de verdad los eventos desde el punto de vista cardiovasculares en seguridad, pero no parece que haya un incremento en un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud. No parece que hubiera un incremento en el riesgo cardiovascular. Ahora bien, tenemos que ser muy juiciosos con la evaluación del hematocrito porque hay veces estos pacientes sí pueden presentar elevaciones persistentes del hematocrito que nos puede complicar la sintomatología de los pacientes. Y con respecto a la trombosis, hay un riesgo incrementado de trombosis, el OR es de 2.32. En aquellos pacientes obesos y en los primeros meses de tratamientos puede haber un incremento en el riesgo de embolia venosa. Aunque el riesgo está incrementado, realmente el valor absoluto es muy bajo y básicamente la meta es mantener un hematocrito normal por debajo del 50-54%. En aquellos pacientes que tengamos el hematocrito elevado, lo que hacemos es disminuir la dosis o espaciar las inyecciones. También se puede cambiar una opción trastérmica que parece que no incrementa tanto el hematocrito y siempre descartar causas secundarias de hematocritos elevados. A mí me gusta este algoritmo, este es de la Greenland Clinic, publicado en mayo del 2019. Entonces acá, si el paciente tiene un hematocrito más de 50, pues no lo tratamos, investigamos la causa de ese hematocrito elevado. No es normal que un paciente con hipogonadismo, con eficiencia franca, testosterona tenga un hematocrito elevado. Si es menos de 50, comenzamos la terapia con testosterona y hacemos un monitoreo. Si el hematocrito es menos del 54%, continuamos el tratamiento. Si es más del 54%, lo que debemos hacer es volver a medir la testosterona total. Si es alta, lo que hacemos es disminuir la dosis. Lo que ya les mencioné es espaciar la dosis. En el caso de Nantato podemos pasar a cada 5 semanas, cada 6 semanas, 9 semanas. En el caso de un decanobato, lo podemos inclusive espaciar a cada 4 meses. Pero si la testosterona persiste normal, baja, medimos los niveles de globulina transportadora a hormonas sexuales y la testosterona libre. Si estos están bajos, pues vamos a disminuir. En mi caso, si la testosterona está libre y la globulina transportadora a hormonas sexuales está baja, disminuimos la dosis de testosterona. Si está normal la globulina transportadora a testosterona y la testosterona libre está en el rango normal bajo, pues deberíamos considerar una remisión a nuestros colegas de hematología para hacer un estudio más profundo, incluyendo la medición de eritropoyetina en estos pacientes. Desde el punto de vista de densidad mineral ósea, el hipogonadismo disminuye la densidad mineral ósea y la testosterona nos va a incrementar esa densidad mineral ósea. Eso es claro. La ausencia de evidencia que tenemos es si eso nos disminuye el riesgo de fracturas. Entonces, en términos generales, una osteoporosis secundaria en hombres la vamos a tratar con testosterona. Si hay un alto riesgo de fracturas, lo que se recomienda es adicionar una terapia como difofonatos, denosumab, teriparatide, lo que tengamos a mano junto con la testosterona. Eso es lo que sugiere la mayoría de los expertos. Si uno se va a revisar los datos, realmente no tenemos estudios clínicos importantes, algunos son registros observacionales. Lo que uno es que la densidad mineral ósea en estos pacientes mejora de manera marcada y siempre queda pues como el susto de si poner una terapia adicional con bifosfonatos o no, si se va a quedar uno corto, si no le ponen los bifosfonatos en particular, si hay fracturas. Entonces, ellos sugieren que si la osteoporosis es de alto riesgo, utilizar otras terapias antihospioporóticas junto con la testosterona. Y en aquellos pacientes que nosotros tengamos, que no tengan un alto riesgo de fracturas, nosotros básicamente lo que hacemos es poner solo testosterona y ir evaluando la densidad mineral. O sea, por ejemplo, un paciente joven con hipogonadismo que tenga una baja masa ósea, pongo la testosterona hasta que logre la meseta de densidad mineral ósea y en ese momento ya sí conseguirá utilizar un tratamiento antihospioporótico. Esto es básicamente un nivel de evidencia muy pobre porque no tenemos estudios con buenos desenlaces que nos puedan guiar con respecto a esta terapia. Yo he puesto pacientes solo con testosterona, inclusive teniendo ya fracturas y las ganancias de densidad mineral ósea son bastante importantes, incluso alrededor del 10 o el 15 por ciento. Pero como les digo, la evidencia es muy pobre con respecto a si logra disminuir las fracturas, aunque parece que es probable y lo menciona en el texto. Lo que sí es claro es que si un paciente tiene una osteoporosis, es hombre y no tiene hipogonadismo, no tiene sentido utilizar testosterona en estos casos. Y una de las cosas más controversiales es cáncer de próstata en estos pacientes. Es común que haya coexistencia a estas dos enfermedades, bien sea por la edad o por los tratamientos que utilizamos para el hipogonadismo. Es claro que los andrógenos son tróficos para el tejido prostático y que una de las terapias que se utilizan en cáncer de próstata son las terapias antiandrogénicas. Entonces, en términos generales, el reemplazo de la testosterona en pacientes sin historia de cáncer de próstata no va a incrementar el riesgo de cáncer de próstata. Inclusive en esta guía no se recomienda el tamizaje de rutina del antígeno prostático. Es decir, usualmente la práctica clínica rutinaria ha sido un monitoreo de hemoglobina y hematocrito, un monitoreo de testosterona, un monitoreo de antígeno de próstata y examen rectal, que es un examen en el que los endocrinólogos de rutina no tienen mucha experiencia diferente a los colegas de urología. Sin embargo, no parece que incrementa el riesgo de cáncer de próstata en pacientes sin antecedentes de cáncer de próstata. En aquellos pacientes que tengan historia de cáncer de próstata, el reemplazo de testosterona no se asocia con progresión, excepto en aquellos casos que sean pacientes con enfermedad metastásica, donde sí puede haber progresión, en aquel paciente con un cáncer de próstata de bajo riesgo localizado, que esté en seguimiento, no se esté tratando, pero que esté en seguimiento, puede tener progresión. En aquel paciente que haya sido tratado de alto riesgo, en aquellos pacientes que tuvieron una resección completa, que es un tumor de bajo riesgo, en teoría pudiera utilizar testosterona, pero debe ser en conjunto con urología, hacer un monitoreo del antígeno prostático y ya dependiendo de las características clínicas del paciente, hacer resonancia, PET o TAC. Y obviamente ante cualquier monitoreo o cambio en la antígeno de próstata, sí suspender la testosterona. Y una parte muy compleja es la fertilidad. En estos pacientes es difícil hacer esto, sobre todo si es hipogonadismo congénito. Deberíamos utilizar terapia combinada HCG o FSH. HCG se recomienda a 1.000 a 1.500 veces, 500 unidades dos veces por semana y se puede incrementar a 2.500 dos o tres veces por semana. El adquirido usualmente va a responder con HCG, pero en aquellos pacientes que es hipogonadismo prejuvenal van a requerir terapia combinada HCG más FSH y FSH. La óptica recomienda a 75 a 300 unidades subcutáneas tres veces por semana, implica 5 a 6 inyecciones a la semana. En los pacientes buscamos un target de FSH de 4 a 8 unidades internacionales por litro. Y los casos más graves son los que tienen un volumen particular menor de 4.000 litros. Lo que recomiendan en esta guía es darle pretratamiento con FSH durante muchos meses, no mencionan cuántos, y ahí sí hacer una terapia con HCG. Esto en teoría puede ser mejor, puede mejorar la espermatogénesis, pero la evidencia es muy limitada. Y la HCG cada vez la tenemos menos. Entonces lo que recomiendan ellos es en algunos sitios, y sobre todo ahora en la pandemia hemos tenido dificultad para tener HCG, entonces utilizar la HCG que se utiliza en vitro para mujeres, y acá trae una equivalencia para pacientes con Ovitrel 1, 2, 1 de 1500, serían 6 clic para los pacientes, entonces serían 6 clic martes y otros 6 clic el jueves que nos pudiera utilizar o ayudar para ponerle a los pacientes HCG. Y finalmente para terminar, nos traen este algoritmo, este algoritmo acá es aquellos pacientes con sospecha de hipogonadismo por síntomas sexuales, anemia, densidad mineral baja, la historia clínica. Si yo tengo una evidencia bioquímica de LH elevada con una testosterona baja menor de 235, evalúo primero si es un hipogonadismo reversible, por ejemplo obesidad, hipogonadismo funcional en pacientes con opiáceos, en pacientes que tienen enfermedades importantes, a estos no les damos testosterona en términos generales, sino que optimizamos su salud. Y recomendamos terapia con testosterona a aquellos pacientes que tengan hipogonadismo asociado a la edad cuando tengamos tres síntomas sexuales como disminución alívida, pérdida de las erecciones o disfunción eréctil, un toco con anemia, densidad mineral ósea, una testosterona bajita menor de 11 nanomoles por litro, una testosterona calcular libre menor de 220. Y aquellos pacientes en los que no va a mejorar, que son aquellos con hipogonadismo primario y hipogonadismo central, la testosterona es la primera línea de tratamiento en estos casos. Les agradezco entonces por su atención. Recuerden seguir el canal, darle like a este video si es así en redes sociales. Les agradezco mucho por su atención.